Música Una señora, cuando yo quedé huérfana, esa señora trabajaba mucho Y hacía el chocolate, cada seis meses Cuando yo era una niña, yo no tenía casa, yo no tenía nada Aquí en, aquí ya, eso se me quedó a mí grabado y yo vivía cualquiera de eso O sea, moló el café Todavía moló el café Hace 44 años, yo estaba en estas De mi pueblo, del Junco Junco Regimiento, de Sabana Larga Y luego, al fin y al cabo, uno quiere Tener una forma de vida más, mejor Pero, pero, ¿qué pasa? Que como uno no estudió Le tocó así Tenerse a trabajar en casa Es duro Es durito Pero me gusta Me gusta como que no se pierda la tradición del campo Sobre todo para la gente joven de ahora Que es muy cómoda Y que vean que hay trabajos duros Y que valoren O que aprendan a valorar el campo La gente campesina Sembrarlo Coger la frutica Y sembrarla Luego lo, lo Para venderlo Lo sacan de la mazorca Lo ponen a fermentar tres días En una bolsa plástica negra Después de que lo fermenten Ya se ponen a solear Y ya hasta que se seque Así, morenito Ya para moler Lo ponemos a tostar Lo escascaramos Cuando ya quede escascaradito Ya como queda Entonces ya lo empezamos a moler Tiene que quedar esto A esto hay que darle otra pasada Para poder que quede como en agüita Y que quede bien molidito Para poner el chocolate Las pastillitas de chocolate Ya luego con una cuchara Se arman las pasticas de chocolate Se toma Se hace chocolate Y se toma Y ya tiene la pastilla de chocolate Para hacer todos los días Hasta viejita Más viejita Ya estoy viejita Pero todavía más viejita Así me gusta Me gusta eso Uno levantarse y tomarse un café Que uno mismo lo molió Un tinto Que uno mismo lo molió Y el chocolate Pero huele rico Chocolate Y ya te va Y ya te va Y ya te va C lineup Y ya te va La